con los pascores Eduardo y Amar Navasas. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Buen día tengan todos, que bueno saludarlos esta mañana, saber que Dios hasta aquí nos ha ayudado y no dudo que lo seguirá haciendo. Gracias por tomarse ese tiempo. Si todavía puede enviarle un mensaje a alguien ahí, esta mañana puede hacerlo para que se conecte con nosotros y así recibir la bendición de Dios esta mañana. Es una bendición realmente recibir su Palabra. Su Palabra dice que la Palabra que Él envía cumple el objetivo con el cual es enviada. Así es que nunca esa Palabra regresará vacía, transformará nuestra vida, cambiará nuestras circunstancias, porque si no existiera una obra sobrenatural, no tendría sentido el Evangelio del Señor. Así es que esta mañana quisiera que usted se tome ahí ese tiempecito que se siente como se sentó María y pudo recibir el mensaje que el Señor Jesucristo quería traerles ese día. Como esta mañana, creo yo. Sabemos que de una u otra manera todos estamos pasando por situaciones difíciles. Muchas familias están pasando por situaciones difíciles. Estamos trabajando para ayudarnos unos a otros. Seguimos bendiciendo familias. Gracias por sus aportaciones. Gracias porque Dios ha sido bueno realmente y hemos podido ayudar. Hemos podido bendecir familias con despensas. Así es que quiero agradecerle a todos sus aportaciones porque han sido significativas. Dios las ha usado de una manera maravillosa. Así es que sembremos. Recordemos también que sembrando es como cosechamos. Si tiene un tiempecito, pregunte por su vecino, por su compañero de trabajo, cómo le está yendo, quizá puede servirle en algo. Algunas veces no necesariamente son cosas materiales. Puede ser quizá un momento para escucharlos. Puede ser un abrazo que ahora no podemos darnos, pero bueno. Cualquier actitud en un momento puede ser una bendición para todos. Así es que esta mañana Dios quiere alentar nuestros corazones debido a esa serie de situaciones que cada uno está viviendo de alguna manera. Y tenemos que tener un entendimiento con respecto a veces a las situaciones que no salen como nosotros esperamos. Porque muchas veces hay muchas cosas que no salen como nosotros esperamos que salgan. Bueno, verdad, planificamos, en un momento no funcionó lo que pensamos que iba a funcionar. No se abrió la puerta que pensamos que se tenía que abrir. Y como que en un momento experimentamos el desánimo, el desaliento. Pensar que aquello con lo que contábamos no sucedió, no cedió. La persona con la que nosotros contábamos no pudo hacerlo. Bueno, en fin, hay muchas cosas que no pasan como nosotros quisiéramos que pasaran. Y ese es el tema esta mañana. Porque desafortunadamente el Evangelio no se ha visto, creo yo, de la manera correcta. Y se ha visto simplemente como una religión, como parte de un sistema en el que involucramos a Dios. Y le pedimos de acuerdo a nuestras necesidades. Y si las cosas van saliendo bien, creemos que es de Dios. Si las cosas no salen bien, pensamos que Él no está ahí en esa situación. Si la puerta no se abre, pensamos que no era de Dios. Hay muchas enseñanzas que se nos han venido dando, creyendo que si las cosas salen bien, entonces Dios está en el asunto, entonces era la voluntad de Dios. Si las cosas salen mal, el diablo fue el que nos engañó. Pero esta mañana yo quiero que aprendamos algo que está en la escritura y que creo yo que nos va a edificar. Nos va a ser más fuertes, nos va a ser perseverantes, nos va a dar ese empuje que necesitamos para seguir llegando al objetivo que nos hemos trazado. Y creo que el fracaso es parte del éxito. Así se llama el tema esta mañana, el fracaso parte del éxito. Tenemos que comenzar, creo yo, esta mañana entendiendo que el evangelio procede de una raíz griega que significa buenas nuevas o buenas noticias. Esa es la traducción de la palabra evangelio. Y entonces cuando nosotros entendemos que son buenas noticias, que son buenas nuevas, que es algo nuevo lo que se nos va a transmitir, creo que todos podemos estar atentos a eso. Por eso es que esta mañana yo quisiera promover esa atención bajo la palabra buena noticia. Dios tiene buenas noticias para nosotros, buenas nuevas. Él está con nosotros, nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y el evangelio de Jesús es la palabra, esa palabra que transforma, esa palabra que renueva, esa palabra que hace que las circunstancias cambien, es una palabra de poder. Por eso, de hecho, cuando la raíz griega traduce buena noticia, no se refiere simplemente a una buena noticia común y corriente de cualquier tipo, si nos está refiriendo a una buena noticia dotada del poder, dotada de la fuerza que trae un cambio, que puede hacer posible un cambio en cuanto a circunstancias, en cuanto a situaciones de una vida personal. En fin, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de una buena nueva, que no es cualquier buena nueva, que es una buena nueva, una buena noticia, que ya trae el poder y la fuerza para realizar cambios. Por eso quisiera esta mañana que centráramos nuestra manera de pensar en el objetivo correcto y es creer que la palabra que vamos a recibir esta mañana va a poder transformar nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, porque trae una esperanza llena de poder y llena de verdad. Estaba leyendo que en el año 9 a.C., en una lápida hallada en la ciudad de Perene, eso es el Asia Menor, alusiva al nacimiento del emperador Augusto, aparece ahí en esa inscripción, dice de la siguiente manera, El día del nacimiento del Dios Augusto fue para el mundo el comienzo de una buena noticia, y ahí traduce evangelio, es la palabra que están usando ahí, reciba, recibida gracias a él. El nacimiento de Augusto fue una buena noticia para los ciudadanos de Perene, pues la tarea del monarca tuvo la trascendencia suficiente para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de ese lugar. Así es que cuando ellos vieron que la existencia de este personaje había sido para obtener un cambio de mucho beneficio para toda la ciudad, decidieron escribir eso en su lápida. Porque de alguna manera la buena noticia de su nacimiento, aunque en ese tiempo no se conocía lo que él iba a hacer, porque eso lo hicieron ya cuando él había muerto, pues que el hecho de haber nacido este hombre, este emperador Augusto, había sido una bendición para la ciudad. De hecho que le ponen ahí Dios con minúscula, asumiendo que esa buena noticia del nacimiento de este hombre, pues le trajo a ellos una vida mejor. Y lo que yo quiero decir es que cuando estamos hablando de buenas noticias, tenemos que esperar cambios, tenemos que esperar cambios trascendentes, como sucedió en la época de esta ciudad en el año 9 antes de Jesús. Entonces nosotros desde la perspectiva cristiana, tenemos que aprender que la palabra evangelio trae una buena noticia llena de poder, capaz de cambiar circunstancias, situaciones, vidas enteras. ¿Por qué? Porque se trata de la vida de Jesús. Y cuando hablamos de la vida de Jesús, hablamos de la palabra de Dios. Recuérdese que dice el evangelio de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. También dice la escritura que Jesús es la palabra encarnada, el Señor le dio vida a esa palabra para que nosotros pudiéramos experimentarla visiblemente en esta tierra. Entonces el aparecimiento de Jesús no se trata de ninguna religión, se trata de un poder sobrenatural que es de nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso, manifestado en esta tierra para poder creer que cambios sobrenaturales pueden suceder a nuestro alrededor. Cuando nosotros oigamos de Jesús, tenemos que pensar que son noticias que van a transformar nuestra vida. Yo creo que cada persona que ha tenido la experiencia de tener un encuentro con Jesús, su vida jamás ha vuelto a ser la misma. Porque ese encuentro con Jesús, con esa palabra viva, con esa palabra que viene del corazón de Dios, ha transformado totalmente esa vida, su camino, sus circunstancias, como podemos verlo en muchos hombres de la Biblia. Moisés, Pablo, bueno, podríamos mencionar todos los que están en la Biblia. Nosotros mismos creo que mi vida, después de haber tenido un encuentro con Jesús, nunca más volvió a ser la misma. Y a partir de ese entonces yo empecé a conocer su palabra, empecé a conocer el Evangelio, su palabra que ha ido transformando mi vida de tiempo en tiempo y mejorándola para la gloria de Dios, creyendo en ese Dios que no vemos, que no podemos tocar, pero que es una realidad. Así es que nosotros necesitamos aprender que los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no simplemente son libros escritos con una historia, sino estamos hablando de una palabra llena de poder que nosotros necesitamos aprender para salir adelante en la vida, no únicamente con nuestro intelecto y con nuestra razón, sino aprovechar ese reino de los cielos que Dios ha establecido a través de su palabra en esta tierra para todo aquel que cree. Y aunque la palabra Evangelio aluda, como acabamos de exponer los cuatro Evangelios, se refiere esencialmente a la identidad de Jesús, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. O sea, el poder que se movió a través de estos acontecimientos, porque creo que si no hubiera un poder sobrenatural que se hubiera movido a través de estos acontecimientos, el Evangelio no tendría sentido, porque sería simplemente una religión más como muchos la ven. Por eso es que el Evangelio de Jesús no es una religión que nosotros debemos seguir, es un acontecimiento sobrenatural de parte del Dios Todopoderoso, nuestro Señor, enviando a su Hijo para salvación de nuestras almas. Porque su palabra dice que todo aquel que cree será salvo. De tal manera, el Señor nos amó, que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que aprender que no se trata de una religión. Yo quiero enfatizar eso mucho, porque nuestra vida debe pasar a otro nivel de funcionamiento. Y entonces, la mayoría de personas vivimos en un ambiente natural que tratamos de vivirlo, resolverlo a través de nuestro razonamiento y de nuestra lógica y de nuestro intelecto para que la vida vaya transcurriendo y vayamos solucionando problemas hasta que de pronto hay algo imposible de solucionar humanamente. Y entonces es donde nosotros, creo, buscamos más allá de lo que hemos conocido. Creo que el Señor está dispuesto a darse a conocer y aparte de darse a conocer, está dispuesto a enseñarnos cómo Él habla, cuál es el lenguaje de Dios. Por eso, estas últimas semanas he estado hablando en cuanto a la importancia de, número uno, conocer a Dios y, número dos, conocer su lenguaje. ¿Cómo es que Él habla? ¿Cómo es que Él puede, en un momento, hacernos entender lo que está haciendo en nuestra vida para que las circunstancias que se están sucediendo les encontremos sentido? Porque la Biblia también dice que todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios, que con un propósito hemos sido llamados en cuanto a la formación del carácter de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que encontrarle realmente sentido a lo que muchas veces no tiene sentido porque creo que todas estas situaciones que estamos viviendo y que están causando temores, aflicciones, ansiedades, necesitan ser superadas y la única manera en la que realmente podemos superarlas cuando el intelecto o la razón ya no pueden es de una manera sobrenatural creyendo en ese Dios todopoderoso que envió a su Hijo, que es su palabra, es su evangelio, es esa fuerza y ese poder capaz de cambiar circunstancias, vidas, situaciones, etcétera. Entonces, estudiando esto yo pensé, Señor, necesitamos entonces entender más que el comienzo y el final de una situación, el proceso que lleva para que todos aprendamos a disfrutar ese proceso, a vivirlo con entendimiento, a vivirlo con gozo, con alegría, creyendo que lo mejor de nuestra vida sigue estando por delante, porque yo creo que eso es todo lo que necesitamos saber para seguir adelante. Así es que creo que todos nosotros debemos dar un paso más allá de simplemente pensar en nuestra lógica, en nuestra razón. La humanidad necesita conocer este evangelio, pero no como una religión, necesita conocer este evangelio como una palabra poderosa, como una declaración que puede hacer que las cosas cambien, como por ejemplo, orar por alguien y creer que por la llaga de Jesús fuimos sanos en la cruz del Calvario y entonces nosotros venimos, ponemos las manos como dice la Biblia y lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Por eso es que no hace mucho sentido que las iglesias se abran dejando a los enfermos afuera, dejando a los mayores de 60 años afuera, dejando a los niños afuera. La iglesia no tiene sentido porque la iglesia no tiene esa función, no es una organización más en esta tierra que se limita a las instrucciones y a los límites que un gobierno pueda exponer o permitir. La iglesia tiene que llegar más allá porque la iglesia no es simplemente una organización que da aliento, que trae palabras o mensajes positivos para que la gente pueda superar algunas cosas. No, el evangelio es una palabra de poder, es una palabra que incluye una sobrenaturalidad que todos necesitamos tener para seguir adelante. Yo creo que de una u otra manera tenemos que aceptar que hay un Dios todopoderoso y que es el único que puede ayudarnos en un momento difícil como está sucediendo en este tiempo debido a todas las situaciones que creo que Dios tiene metidas las manos en toda esta situación porque lo que Dios quiere es que su pueblo lo conozca más y que el que no lo conoce conozca que hay un Dios todopoderoso que va más allá de los límites naturales. Entonces, Filipenses 4.10 hay una escritura que puede ayudarnos esta mañana y dice de la siguiente manera esta es la nueva versión internacional Filipenses 4.10 en adelante dice Pablo me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí claro está que tenían interés solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo aquí está hablando Pablo de una ofrenda que la iglesia le estaba enviando y luego dice no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez y luego añade ahí al finalizar el pasaje Pablo y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces eso es lo que quiero transmitir esta mañana que en la vida todo se necesita aprender no simplemente a sufrir situaciones Dios quiere que aprendamos a vivir cada situación a tener una experiencia de aquello que está sucediendo para formar nuestro carácter para hacernos más fuertes para que un día podamos decir como Pablo he aprendido a vivir con hambre como es vivir con hambre ayudar ayunar forcivoluntariamente quizá no sé Pablo tenía que haber aprendido yo he oído por ahí algunas personas que dicen me dormí para no sentir hambre porque no tenía que comer bueno algo había que hacer para superar el problema del hambre y creo que de una otra manera es importante aprender a vivir en cualquier circunstancia porque razón porque creo que uno de los problemas del pueblo de Israel para no llegar a disfrutar la tierra prometida fue que no aprendió a vivir en las circunstancias diarias con lo que Dios estaba trabajando en ellos para formar un carácter y entonces empezaron a renegar y creo que mucha gente en este tiempo está renegando inclusive creo que hasta culpando hasta culpando a Dios de las situaciones que estamos viviendo de los seres queridos que se están perdiendo porque no podemos negar que hay gente que está muriendo gente que está perdiendo seres queridos que está quedando sin trabajo gente que en un momento está pasando por no tener alimentos que se yo tantas cosas y que en un momento de presión de ansiedad empezamos a renegar y a culpar a los que están alrededor o a los que están en el gobierno y como decía hace un ratito inclusive a culpar a Dios de todo lo que está pasando pero Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos que Él está en medio de toda esta situación y que esa obra sobrenatural se va a ver cuando el hombre ya no tiene para dónde caminar cuando los límites naturales se presentan tiene que haber un poder sobrenatural que nos muestre algo diferente algo más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver cuántas oraciones nosotros quisiéramos o tendríamos que aprender en medio de esta situación para ver la mano de Dios cuando Pablo está diciendo aquí que tuvo que aprender todo esto yo creo que nosotros no vamos a ser la excepción tenemos que aprender a vivir en cada una de las circunstancias como el Señor anticipó a José siete años de vacas gordas porque venían siete años de vacas flacas y el objetivo del proceso de José era que llegara a ser un buen administrador pero también que tuviera un corazón perdonador para que en la época de escasez la cual lo prepararía Dios para poder darles a todos tuviera el corazón para hacerlo inclusive para aquellos que habían querido matarlo cuántos de nosotros realmente tenemos que aprender a bendecir a los que nos maldicen a darles a los que no nos dan nada a regalarles a los que nunca nos han regalado nada inclusive a aquellos que pudiéramos considerar por nuestra lógica que no se merecen nada pero que en un momento Dios va a mover nuestros corazones para bendecirlos para darles por qué razón porque Dios quiere provocar en ellos una gratitud que no conocen por una actitud inmerecida así es que Dios tiene que trabajar con nuestros corazones como lo hizo con José prepararnos para ser personas que aprendamos a perdonar y todas estas circunstancias entonces nosotros tenemos que venir a Dios y ver como Él nos está enseñando y creo que este día Dios quiere que nosotros número uno entendamos que tenemos que aprender a vivir en escasez que la escasez no se presenta para destruirnos o para que suframos se presenta para que superemos nuestro conocimiento administrativo pero también tiene que trabajar con nuestro corazón para que aprendamos a no renegar a no culpar a nadie porque esa es una de las situaciones creo que desde el principio de la creación comenzó cuando le dijeron a Adán ¿por qué comiste de ese fruto? es que la mujer que me diste o sea de alguna manera había alguien culpable a nuestro lado y eso es lo que hacemos creo yo la mayoría cuando algo pasa es que tuvo la culpa es que Él no me dijo es que Él no me dio es que Él no cumplió siempre estamos buscando a nuestro alrededor un culpable de las situaciones que estamos viviendo y Dios no quiere eso Dios quiere que nosotros más bien levantemos nuestros ojos a Él y entendamos por qué esas situaciones están pasando por qué alguien nos falla por qué alguien nos traiciona por qué los fracasos son parte del éxito por qué muchos hemos fracasado en diferentes situaciones y tenemos que volver a comenzar de nuevo volver a empujar de nuevo volver a tener ilusiones volver a tener esa pasión por un nuevo comienzo porque Dios está esperando que los fracasos nos hagan más fuertes no nos debiliten ni nos decepcionen ni nos lleven en un momento a querer quitarnos la vida sino que nos lleven a tener ese empuje esa fuerza y ese poder que Él quiere manifestar a través de nosotros a todo nuestro alrededor que la gente se admire de ver como a pesar de tantas cosas que te han pasado sigues adelante contento luchando experimentando esforzándote emprendiendo de nuevo para lograr los objetivos trazados es lo que Dios quiere que hagamos es lo que Dios pretende formar en nosotros esa tenacidad esa diligencia en medio de las situaciones difíciles no ponernos a pensar porque perdí el trabajo estoy salado soy un desdichado a nadie le importo mis amigos me abandonaron no el punto es Dios que me estás enseñando quieres que tenga una mejor relación contigo para que pueda bendecir a todo mi alrededor Dios está trabajando en nuestros corazones de una manera maravillosa pero quiero que entendamos esta mañana que es una enseñanza tenemos que aprender si Pablo dijo que había tenido que aprender y que estaba contento con lo que le estaban dando dice perfecto gracias por acordarse de mí aunque sé que siempre se han acordado pero no habían podido hacerlo así que muchas gracias por acordarse y él recibe lo que le están dando pero dice no lo estoy recibiendo porque tenga necesidad porque en todo he sido enseñado porque todo he ido aprendiendo sabe que he oído personas que cuando les dan algo dicen vaya hombre al fin alguien pudo traerme algo alguien se acordó de mí de pronto alguien lo llama por teléfono ah sí gracias con tus cuidados estoy muy bien siempre la queja siempre la crítica siempre ese dolor interno por aquello que los demás no hacen por uno pero Dios necesita transformar esos corazones para que realmente podamos disfrutar una vida y nuestra vida no dependa de si tenemos o no tenemos nuestra vida dependa de que tenemos un Dios bueno grande poderoso que nos cuida que nos lleva que nos trae y si en un momento pasamos a escasez es porque estamos aprendiendo a vivir en escasez estamos aprendiendo a vivir con dolor a veces no es fácil pensar que si estamos en un lecho de dolor sufriendo algún problema de salud es porque estamos aprendiendo a vivir con dolor y hacer de bendición con dolor no me recuerdo exactamente del hombre que estaba enfermo se me va el nombre en la escritura y él dice que lo que anhela es sanar pronto para poder ir y congregarse y saludar a todos sus hermanos él no está pensando en que los hermanos no lo han llamado en que nadie se ha ocupado en que porque no ha llegado a la congregación entonces ya él no importa no él está pensando en que ya no mira las horas de sanar para poder ir y ver y abrazar a sus hermanos yo creo que todo eso en la vida se tiene que aprender y por eso es que quiero presentarle este pasaje de éxodo capítulo 5 y versículo 15 para que yo quiero que usted vea como dios trabaja y como dios puede estarnos hablando esta semana pasada que tuve un problema los que escucharon los mensajes durante la semana creo que pueden recordar y hubo una palabra de mi esposa que yo no quise recibir porque cuando yo vi ese carro que le conté el otro día con las dos llantas ponchadas de abajo y dije esta gente malosa que hace cosas y entonces me dijo mi esposa no será que dios te está hablando y ya tenías mucho tiempo ese carro ahí parado y no has hecho algo para hacer lo que tienes que hacer con él le dije dios no habla así yo todo enojado dios no habla así dios a mí no me va a hablar así porque dios no es así le dije yo me recuerdo hasta la forma que le contesté porque dios no es así dios ese es que se yo el diablo la gente y bueno fueron pasando los días empezamos a resolver el problema el día que terminamos de resolver el problema movimos el carro de ahí hicimos lo que teníamos que hacer yo me puse a pensar dije señor como a pesar que uno siempre está tratando de aprender nunca lo sabe nunca lo va a saber todo acabo de decir que tú no hablas así y tú me estás enseñando ahora que tú si hablas así tú permites situaciones en un momento caóticas que se yo críticas dolorosas para que haya un despertar en nosotros y movernos a hacer lo que tenemos que hacer porque también he oído a muchas esposas decepcionadas diciendo que el esposo les dijo que ya van a arreglar la puerta y que ya va a arreglar esa puerta y que mañana la arregla y que mañana la arregla y que mañana y que mañana y llega un año y dos años y yo he oído muchas quejas de señoras que los esposos porque hay tanto que hacer entonces no hacemos lo que tenemos que hacer pero una vez Dios me habló y me dijo y aunque usted no crea Dios habla de esta manera yo me recuerdo que una vez iba a cambiar un foco bombío como usted le quiera llamar y dije ah mañana voy a cambiar y el señor me dijo nunca digas lo que vas a hacer si no lo estás haciendo si vas a decir que vas a cambiar ese foco esa luz ese bombío ya tienes que estar subido sobre la escalera quitando el que vas a reemplazar y poniendo el otro entonces ya lo estás cambiando porque nosotros no sé tenemos una mala costumbre de anunciar tantas cosas que queremos hacer y al final de cuentas no hacemos nada entonces Dios quiere mejorar ese tipo de vida que nosotros aprendamos a hacer lo que tenemos que hacer y que no nos abandonemos en la comodidad esperando que alguien haga esperando tener ganas para hacer las cosas escuché a una persona decir que hay circunstancias en la vida y creo yo que estas circunstancias se están viviendo en este tiempo cuando realmente no estamos haciendo lo que nos apasiona hacer porque quizá muchos perdieron el trabajo que les apasiona hacer y hoy pues están haciendo lo que tienen que hacer quizá no es lo que realmente quisieran estar haciendo pero es lo que están haciendo entonces este hombre decía que es una bendición hacer lo que a uno le apasiona con toda la pasión pero cuando hay que hacer lo que a uno no lo apasiona también hay que hacerlo con toda la pasión porque uno tiene que estar contento dice que un hombre estaba pelando un pescado le estaba quitando todas las escamas ahí en el mercado en el lugar donde estaba vendiendo en la tienda y estaba cantando y silbando y pelando ese pescado y quitándole las escamas y entonces se acercó una señora y le dijo señor porque está tan contento usted pelando ese pescado es lo que más le gusta hacer le dijo usted es el dueño de la tienda le dijo mire en primer lugar no soy el dueño de la tienda y en segundo lugar no es lo que más me gusta hacer yo era un corredor de carros de fórmula 1 pero tuve un accidente correr carros es mi pasión pero tuve un accidente y quedé imposibilitado para volver a correr y esto es lo que tengo que hacer hoy le dijo pero aprendí que aunque lo que estoy haciendo no es mi pasión lo tengo que hacer con toda la pasión y creo que esa es una de las enseñanzas que Dios quiere que aprendamos porque no podemos frustrarnos por las situaciones que vivimos los trabajos que en un momento tenemos que hacer las situaciones por donde tenemos que pasar si las vamos a pasar pasemos las contentos pasemos las alegres disfrutemos yo no a mi no se me olvida un video que vi de Julio Melgar en sus últimos minutos no se si usted se recuerda de él una bendición el hombre para adorar y alabar a Dios y nos dejó un legado maravilloso a mi me dejó un regresar de una manera nueva a la alabanza yo reconozco que Dios lo usó de una manera muy especial pero me recuerdo que su familia pasó un video en sus últimos minutos en la cama del hospital el hombre ya casi no podía ni abrir los ojos no podía hacer nada casi no podía ni moverse pero algo que me impactó fue verlo en la cama recostado danzando apenas si se podía mover pero me imagino que en su mente estaba la música no sé si a alguien le pondría pero estaba estaba a punto de morir él murió de cáncer usted sabe no sé qué sufrimiento tendría ni qué dolor pero lo que me llamó la atención fue que sus últimos minutos él estaba danzando en la cama adorando a Dios en la cama yo me pongo a pensar cuántos de nosotros en medio de un dolor adoramos a Dios en medio de una situación difícil adoramos a Dios le cantamos al Señor expresamos qué le diré yo todo ese amor que tenemos por dentro al Señor aunque las circunstancias estén difíciles no es común que nosotros hagamos eso yo no me puse muy contento con el problema que le conté la semana pasada pero yo entendí que tengo que aprender a estar contento en todo aprender a pasar todo como Dios quiere que lo pase porque si en un momento de situaciones difíciles necesitamos de una actitud correcta para alguien no la vamos a tener he oído a muchos padres en problemas difíciles en problemas económicos en problemas de salud que un hijo se acerque y le dice papi papi déjeme ahorita no estoy para hablar con nadie estoy con este dolor o estoy con este problema pareciera que cuando las situaciones difíciles vienen no tenemos la actitud correcta para las demás personas a nuestro alrededor y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos entonces vea esto éxodo capítulo 5 versículo 15 en adelante dice lo siguiente los jefes de cuadría israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón y le dijeron porque su majestad trata así a sus siervos ya ni paja recibimos a pesar de eso se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea la gente de su majestad no está actuando bien aquí era una queja de los jefes de las cuadrillas entonces dice que el faraón exclamó y dijo araganes araganes son eso es lo que son por eso andan diciendo déjanos ir a ofrecerle sacrificios al señor ahora vayan a trabajar no se les va a dar paja pero tienen que entregar su cuota de ladrillos los jefes de las cuadrillas israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar así que al encontrarse con Moisés y Aarón que los estaban esperando a la salida les dijeron que el señor los examine y los juzgue mire lo que los jefes de cuadrillas le estaban diciendo a Moisés y Aarón que el señor los examine y los juzgue por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten mire que actitud tenían en ese momento los jefes de cuadrillas porque razón porque recuérdese que Moisés y Aarón habían entrado a hablar con el faraón para que los dejara ir a distancia de tres días al desierto y adorar a Dios y este había sido el resultado de la petición de Moisés y Aarón delante del faraón recuérdese que Dios había hablado con Moisés y con Aarón de alguna manera pero no había hablado con el pueblo el pueblo lo que estaba haciendo era creerle a ellos lo que Dios les había dicho que iba a hacer pero en un momento de presión a ellos se les olvidó lo que les habían dicho Moisés y Aarón de parte de Dios inclusive las señales que habían hecho porque el Señor le había dado señales a Moisés para que el pueblo le creyera entonces más bien aquí vienen y los acusan de la actitud que el faraón estaba teniendo para con ellos pareciera que las circunstancias difíciles no fueran un plan de Dios pero yo quiero mostrarles a través de este pasaje que Dios estaba metido en ese plan y era parte del plan que esas cosas sucedieran y que era lo que realmente Dios quería entonces Moisés después de esta queja viene al Señor y le dice ay Señor por qué tratas tan mal a este pueblo para esto me enviaste desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo y tú no has hecho nada para librarlo oiga hablando hablando Moisés el hombre a quien Dios había enviado y le había dado muestra de su poder le había dicho quién era pero oiga esto es muy difícil que una persona pueda entender y recibir que le diré yo el entendimiento valga la redundancia de quién es Dios de qué es Él cuando dice un Dios todopoderoso como yo te estoy hablando esta mañana y te digo ora a Dios y Él te va a responder pídele a Dios cualquier necesidad que tengas y Él te la va a suplir declara que por su llaga somos sanos y vas a sanar casi siempre la gente está pensando que hay hombres especiales y mujeres especiales a las que tiene que llamar o a los que tiene que llamar para que oren por ellos y sanen Dios quiere que entendamos que todos tenemos el poder cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón el Espíritu Santo está con nosotros nosotros podemos orar y los milagros pueden suceder ese era el Dios que ellos tenían que conocer pero en esos años de esclavitud ellos se habían olvidado inclusive creo no conocían quién era Dios y Dios necesitaba mostrarse así es que Dios permite que las situaciones difíciles se presenten como en este caso porque el objetivo de Dios era que su pueblo lo conociera que su pueblo supiera de qué Dios se trata cuando está hablando del Señor y ahora nosotros tenemos que entender de qué se trata cuando Él dice que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos herederos cuántos de nosotros aquí queremos recibir esa palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo pero qué pasa en medio de las situaciones difíciles qué pasa cuando somos sacados de un trabajo cuando los ingresos no llegan seguimos cantando y declarando somos herederos de Dios Él es el dueño del oro y la plata Él es mi Padre y nada me va a faltar eso es a donde tenemos que llegar pero no va a ser sino a través de una experiencia como la que estamos viviendo yo quiero alentar tu corazón esta mañana para que empieces a ver las circunstancias por difíciles que estén como una bendición de Dios porque Dios te está enseñando cómo Él es capaz de resolver las cosas el Señor tuvo que enviar 10 plagas y ahí fue donde yo me di cuenta que los fracasos son parte del éxito de una mejor manera yo tenía entendimiento de eso porque he emprendido muchas cosas en las que he tenido fracasos he tenido problemas pero Dios siempre me ha motivado a seguir adelante a no cambiar el rumbo a seguir creyendo que si esa puerta no se abrió se va a abrir otra no me enseñó el Señor un evangelio barato de que si se abren todas las puertas entonces el Señor está conmigo no el Señor me enseñó que aunque las puertas no se abran y su plan es perfecto que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer esa puerta se abre porque se abre y eso es lo que todos tenemos que creer esta mañana que la provisión de Dios viene porque viene porque Él dijo que Él es nuestro proveedor porque su sanidad viene porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por las enfermedades por nuestras enfermedades entonces nosotros somos sanos pero tenemos que tener esa convicción plena para seguir adelante para no anduar con miedos yo creo que esta pandemia no es una pandemia de un virus es una pandemia de miedo la gente anda con tanto temor en las calles a veces yo no me explico como personas van solitas en un carro con su mascarilla digo yo de que están cuidándose dentro del carro con esos tremendos calores que aunque yo sé que llevan aire acondicionado pero es ya más por miedo que por una instrucción de precaución gente no quiere salir gente no quiere hacer nada las últimas noticias que estábamos escuchando con mi esposa dicen que este virus se va a quedar vino para quedarse y entonces nosotros que vamos a hacer encerrados toda la vida no tenemos que cambiar porque el señor nos está motivando a cambiar nuestra manera de pensar en las circunstancias difíciles porque usted sabía que el sistema inmunológico se fortalece en la medida de nuestra actitud y de nuestro estado de ánimo nuestro estado de ánimo tiene que ver con el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico por eso tenemos que hacernos más fuertes cada día y era lo que Dios quería hacer con su pueblo pero ellos no entendían ellos pensaban que el señor los estaba matando ahora tenemos que hacer la misma cantidad de ladrillos y ahora no vamos a recoger la paja perdón no nos traen la paja tenemos que ir a recoger la paja más tiempo ¿sabe qué pasa cuando a uno le exigen más? uno piensa que no da más por eso el otro día le decía de este entrenador de un gimnasio que le decía a sus alumnos que entrenaran hasta que fracasaran yo me puse a pensar ¿cómo así entreno hasta que fracasé? no se vaya contento levantando el peso que levantó y que pudo levantar no váyase pensativo de cómo levantar el peso que ya no pudo levantar aquello que ya no pudo hacer exigirse el máximo a veces nosotros pensamos que es todo lo que podemos dar pobrecito es todo lo que puedo hacer ya no puedo dar más es lo que muchas veces pensamos en medio de situaciones difíciles pero creo que Dios estaba haciendo que este pueblo sacara una mía extra él sabía que tenían más potencial y no precisamente para seguir de esclavos porque iban a salir a una tierra prometida a una tierra que fluye leche y miel pero esa tierra que fluía leche y miel tenía que ser conquistada tenía que ser una tenían que tener una actitud llena de valentía y de fortaleza para ir y vencer en esa tierra y tomar la tierra prometida a veces la gente piensa que salir adelante es fácil que tener una empresa es fácil mire si fuera fácil todos la tendrían pero la vida hay que echarle ganas la vida necesita trabajo duro la vida necesita ir una mía extra a veces los papás llegan a casa y cansados que ya no aguantan tiran los zapatos por allá quieren que les traigan las pantuflas porque los señores vienen cansados de ir a trabajar y no quieren que nadie los moleste llegan los niños quieren jugar con ellos no hay tiempo ya no tengo estoy muy cansado y Dios dice no todavía hay más potencial en ti tienes que levantarte de esa silla pero como no aprendemos con los niños Dios tiene que permitir situaciones un poquito más difíciles aquellas en las que o caminamos la mía extra o caminamos la mía extra el faraón dijo no les damos paja y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos se les fue la vida fueron a quejarse no se pusieron a pensar yo creo que si lo hacemos que dicen ustedes muchas lo hacemos si la tenemos que hacer cambiemos el sistema hagamos algo diferente eso es lo que Dios espera de nosotros que cambiemos sistemas cambiemos estilos de vida cambiemos malos hábitos para enfrentar la situación que está viniendo y salir adelante Dios es bueno dice que las mejores una de las mejores empresas nacieron en los tiempos de crisis Microsoft en una depresión financiera cuando todo era el hardware ¿cómo se llama este hombre? tan famoso y se me escapa el nombre pero el que inventó Microsoft pero bueno el punto es que él dijo es tiempo de cambiar el hardware por un software lo hizo no fue fácil pero hoy el millonario ¿qué? más grande más fuerte hablando de finanzas otra empresa que nació en una depresión fue FedEx cuando nadie creía que un paquete podía llegar de un lugar a otro la gente no tenía confianza en mandar un paquete nació FedEx empezaron a hacerlo y lograron en una depresión en momentos de crisis creo que los momentos de crisis Dios no los hace para destruir la humanidad sino para que la humanidad supere sus niveles de creatividad como hijos de Dios tenemos que crear ya no estar haciendo lo mismo si lo mismo ya no está funcionando necesitamos hacer cambios pero a veces somos tan cómodos se imagina esta gente por décadas trabajando como esclavos haciendo lo mismo siempre les cambian el rol y sienten que se mueren Dios quiere cambiarnos el rol pero no tener la actitud de sentir que nos morimos sino que hay que crear cosas diferentes nuevas ideas ver como hacemos así es que entonces Moisés tuvo que hablar con Dios y le dice que que va a hacer ahora con esa situación y entonces el Señor viene y le contesta a Moisés y le dice en Éxodo capítulo 6 versículo 1 el Señor le respondió ahora verás lo que voy a hacer con el faraón porque acuérdense que Moisés le había venido a decir que porque ese pueblo estaba sufriendo tanto y el Señor le dice ahora verás lo que voy a hacer con el faraón realmente solo por mi mano poderosa van a dejar que se vayan solo por mi mano poderosa van a echarlos de su país en otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo yo soy el Señor me aparecía Abraham a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios todopoderoso pero no les revelé mi verdadero nombre que es el Señor y la Biblia traduce Señor como el yo soy con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán donde residieron como forasteros he oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto así que ve y diles a los israelitas yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios voy a librarlos de su esclavitud voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham Isaac y Jacob yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella ahora el punto aquí es que el Señor había hablado con Abraham Isaac y Jacob y necesitaba también hablar con este pueblo y este pueblo tenía que aprender a entender su lenguaje como era que Dios hacía que las cosas se pusieran más difíciles para que su gloria fuera más grande ellos tenían que aprender eso y a partir de ahí empieza el proceso de las 10 plagas y ahí es donde el Señor me enseña que todo ese plan conllevaba 9 fracasos cada vez que se presentaban al faraón y había una plaga el faraón se negaba y de repente ese día se arrepentía y los negaba eran fracasos se imagina el pueblo pensando ahora si nos vamos hoy si salimos de esta y siempre no y siempre no y siempre no y nueve veces no que era lo que Dios estaba haciendo a través de estas situaciones que estaban fracasando era un plan de él perfecto para que luego llegara la última y el pueblo tuviera un mayor conocimiento del Señor y aún así el pueblo en el desierto empezó a renegar de nuevo tuvo que morir toda esa generación que no pudo conocer a Dios a pesar que él se mostró para que la nueva generación entrara a poseer la tierra prometida que Dios quiere no podemos seguir adelante con una mentalidad antigua obsoleta necesitamos seguir adelante con una mentalidad innovada una mentalidad restaurada una mentalidad que aprenda a dejar atrás lo que se tiene que quedar atrás mi esposa se queja mucho dice es que como te gusta guardar cosas como te gusta guardar cosas eso ya no sirve y si sirve hay que regalarlo a otra persona hay que tú siempre estás guardando por si me sirve mañana que tal vez mañana me sirve hay muchas personas que guardamos cosas bueno unas más que otras yo no guardo tanto más sin embargo es un problema porque estamos acostumbrados a guardar cosas a cosas viejas todavía están ahí ¿sabe qué es lo peor? que el día que las necesitamos no las encontramos y vamos a comprar otra necesitamos salir de ahí necesitamos realmente innovar nuestra manera de pensar yo voy terminando esta mañana gracias Bill Gates el de Microsoft pero pero bueno creo que ese Dios tan grande quiere que nosotros recibamos esa palabra esta mañana yo me voy a encargar de la situación pero no como tú y yo pensamos sino como él piensa no necesariamente el virus se tiene que ir nosotros podemos ser más fuertes que ese virus en el nombre de Jesús podemos vencer en el nombre de Jesús ¿cuántos virus han aparecido en esta tierra? ¿para cuántos virus nuestro cuerpo ha tenido que pelear y ha ganado la batalla? han habido algunas pérdidas como en cualquier batalla pero es parte de la vida porque sé que Dios tendrá cuidado de todos Dios sigue siendo bueno en todas las batallas siempre hay pérdidas pero todos mueren con honor sabiendo que los que quedaron llegarán a ser la parte que les corresponde y los que estamos todavía en esta tierra no podemos sino dar la gloria a Dios de estar todavía en esta tierra de estar saludables de poder ser de bendición porque Dios nos bendice para ser de bendición hasta el día que Él quiera y si un día nos toca partir partiremos con gozo y con alegría por haber dejado hecho lo que tuvimos que haber hecho en esta tierra dar muestra de ese Dios grande bueno poderoso esta es una iglesia pequeña decimos pero ¿sabe qué? tenemos un Dios grande y poderoso que nos hace grandes estamos bendiciendo familias ayer nos llegaron provisiones para seguir dando dice mi hija papi entre más damos más Dios nos da y así va a seguir siendo y vamos a seguir recibiendo para seguir bendiciendo gente quizá si esto no hubiera pasado esto tampoco estuviera pasando en esta iglesia pero esa raíz de hacer cambios de innovar de creer que Dios tiene cosas nuevas y que si nos está presionando no es para destruirnos es para sacarnos la mía extra es para darnos cuenta que en nuestro potencial aún hay más voy terminando con lo siguiente éxodo capítulo 7 versículo 1 toma en cuenta dijo el señor a Moisés que te pongo por Dios ante Faraón oiga tu hermano Aarón será tu profeta tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas tu hermano Aarón por su parte le pedirá al Faraón que deje salir de su país a los israelitas yo voy a endurecer el corazón del Faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto él no les hará caso entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo los israelitas y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas sabrán los egipcios que yo soy el señor mire que tremendo Dios no solo quería que su pueblo lo conociera sino que también los egipcios conocieran quien era el Dios de los israelitas o sea que había un plan maravilloso Dios no solo está interesado en que tú y yo lo conozcamos en medio de estas circunstancias sino que gente que no lo conoce lo conozca de otra manera y pueda venir a él y pueda recibir a Jesús en sus corazones mire que maravilla creo que Dios nos está dando una lección maravillosa termina termino con lo siguiente Filipenses 3 12 versículo versículo 12 Filipenses 3 12 la nueva versión internacional Pablo dice no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzando esa palabra me gusta porque no solo es de seguir adelante dice esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús en otras palabras Pablo dice que no aflojes ni te aflijas échale para adelante olvidando lo que quedó atrás no vamos a poder seguir hacia adelante si lo que tiene que quedar atrás esté sobre nuestros hombros esté en nuestra mente lo que ya pasó ya pasó lo que se quedó no más vuelta atrás vamos hacia adelante creando pensando motivados apasionados ilusionados en la nueva vida que tenemos por delante ya lo pasado pasado dijo el apóstol José José así es que nosotros necesitamos seguir adelante necesitamos tener ese corazón valiente no ese corazón de que un destornudo me voy a morir me voy a morir me voy a morir no 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 me explico esta mañana Dios quiere corazones valientes que nos atrevamos a creer que su evangelio es poder y ese poder que cambia circunstancias ese poder que cambia vidas ese poder que hace las cosas diferentes evangelio no es una religión evangelio es el poder de Dios manifestado en esta tierra a través de Jesús nuestro Señor que le parece estamos bendecidos estamos contentos esta declaración de Pablo nosotros podemos aprender con mayor entendimiento la determinación que debemos tener para seguir adelante yo le motivo esta mañana no sé cuál es su situación cuál es su circunstancia pero creo que esta mañana recibimos una palabra de poder que puede cambiar las circunstancias y las cosas no pueden cambiar pero su manera de pensar sí y entonces las verá de una manera diferente Dios está con nosotros nunca nos dejará y nunca nos desamparará gracias por su paciencia gracias por ese tiempo que se tomó para estar allí escuchando sé que después de este día su vida mi vida jamás volverá a ser la misma voy a hacer una oración sé que Dios va a traer respuestas y una obra sobrenatural a todos aquellos que han recibido este mensaje porque qué sentido tendría esta palabra si no tuviéramos una obra sobrenatural padre gracias por esta mañana gracias porque nos estás enseñando que el fracaso es parte del éxito porque cuando nosotros fracasamos y nos volvemos a levantar hay mayor experiencia mayor madurez mayor convicción mejor manera de ver las cosas mejor planificación mejor creatividad gracias Señor por hacernos entender que la escasez el sufrimiento el dolor las situaciones difíciles no son para destruirnos son para fortalecernos para hacernos mejores personas que las ofensas las desilusiones las traiciones las críticas son para hacernos personas de un corazón noble perdonador que aprendamos a darle al que nunca nos ha dado nada aprendamos a bendecir al que nos maldice Señor para que aprendamos a hacer algo por alguien que quizá a nuestra lógica no se lo merece pero ese es el corazón que estás formando en cada uno de nosotros muchas gracias Dios porque hoy entendemos de una mejor manera las situaciones que estamos viviendo las circunstancias que estamos pasando los problemas que estamos enfrentando los desafíos que tenemos por delante gracias Dios porque esta mañana nuestra mente se ha abierto nuestro entendimiento se ha abierto para ver la vida de una mejor manera si hoy Señor no tenemos estamos aprendiendo a vivir sin tener y si tenemos estamos aprendiendo a vivir teniendo para poder compartir con todos los que están a nuestro alrededor gracias Padre por esta gente que está escuchando este mensaje o que lo escuchará más adelante solo te pido que una obra sobrenatural ocurra en cada corazón que ese corazón sea fortalecido sea bendecido sea llevado a otro nivel de pensamiento que su provisión no esté en lo que ve que su confianza no está en lo que tiene entre la bolsa no esté en lo que tiene entre la bolsa o lo que tiene en el banco o lo que no tiene que su confianza y su esperanza esté en ti Señor porque tu palabra es poder sobrenatural cuando nosotros nos atrevemos a creerla si sacaste a tu pueblo pero necesitaste endurecer el corazón de Faraón para ser fuerte a tu pueblo no dudamos Dios que tu lenguaje lo entenderemos mejor en esta época difícil que estamos viviendo pero donde tu gloria se verá de una manera más grande seguimos funcionando en este lugar y no nos estamos congregando porque tu amor ha sido grande porque creemos que esta obra nació en tu corazón porque creemos que tú estás en medio de todo esto independientemente de las situaciones difíciles pero gracias Señor por enseñarnos a seguir luchando dígale esta mañana gracias por enseñarme a seguir adelante Señor aunque con dolor sigo bendiciendo gente sigo amando Señor sigo trabajando en mi interior para ser una mejor persona gracias Padre bendigo a cada uno por nombre si hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón este es el momento diga conmigo esta sencilla oración Padre gracias porque hoy reconozco a Jesús como tu hijo unigénito gracias porque hoy entiendo que no se trata de religión me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón recibo a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida te pido que mi nombre lo escribas en el libro de la vida para que el día que los santos sean llamados mi nombre sea pronunciado creo de todo mi corazón que al haber recibido a Jesús tu Espíritu Santo vendrá a morar en mí y me ayudará a vivir conforme a tu palabra Señor oro por todas estas personas que recibieron a Jesús en su corazón creo que después de este día su vida nunca jamás volverá a ser la misma y que tendrán una vida maravillosa no perfecta pero gloriosa gracias Padre en el nombre de Jesús nuestro Señor amén y amén gracias por estar ahí gracias por su paciencia sé que esta palabra no regresará vacía nos vemos la próxima oportunidad usted sabe domingo 11 30 de la mañana miércoles 7 30 de la noche que tenga una semana extraordinaria maravillosa llena de ese poder sobrenatural de Dios hasta la próxima palabra dice traer los diezmos y las ofrendas a la folie probadme en esto si no abriré las compuertas de los cielos los bendeciré hasta que sobreabunde reprenderé al devorador y haré que sus campos sean fructíferos es una promesa maravillosa así es que gracias a sus donaciones también nosotros podemos hacer la obra del Señor si usted quiere hacer una donación por favor vaya a nuestra página crecimiento de vida punto org y encuentre el link que dice ahí donation ahí puede hacer un clic y seguidamente pues los requisitos y todos los datos que ahí se piden y usted puede hacer su donación gracias por hacerlo los bendecimos en el nombre de Jesús creemos que su palabra es real y que no tendrá falta de ningún bien él es nuestro pastor nada nos faltará gracias esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga amor acerrón